Las empresas locales están adaptando la tecnología a los cambios generados en el calendario de siembra de cereales y oleaginosas, buscando dar respuesta a las necesidades del mercado local. Durante el evento AgroShow Copronar, se presentaron nuevas variedades de híbridos de maíz, con las características de superprecocidad y una velocidad requerida hoy para la safriña de secado de granos. Para mí es un honor presentarle este super lanzamiento que es el NK467 Viptera 3, que se caracteriza principalmente por tener una alta velocidad con una super rentabilidad. Un material que tiene un altísimo potencial productivo y que viene acompañado de una excelente sanidad y también, por sobre todo, hoy tenemos, hoy en día vino a quedarse o a instalarse lo que es el problema causado por la cigarrita, el enfezamento. Este es un material que tiene una altísima tolerancia a lo que es las enfermedades causadas por la cigarrita. Señor productor, hoy en día, ante el atraso de la siembra de soja, en donde la ventana de siembra del maíz se acortó bastante, el NK467 es una excelente opción. ¿Por qué? Porque es un material bastante rápido que tiene una velocidad de secado increíble, entonces esto nos permite posicionar en ambientes para apertura y para cierre de siembra. Esto es importante hoy en día para lo que es la escape helada, que es la velocidad del secado de grano. Este es un material super precoz con una velocidad increíble lo que es el secado de grano, que nos ofrece, se ve perfectamente acá el tamaño del marlo, que esto es crucial para lo que es el secado de grano. Aparte de eso, también tenemos una excelente calidad de grano, un material bastante bueno. Bueno, el beneficio principal que tenemos cuando hablamos de lo que es velocidad en secado de grano es que nos da la oportunidad, el productor puede escapar de lo que es la helada, entonces esto es un beneficio importantísimo a la hora de sembrar la safriña. Debido a la calidad de grano que tiene el NK467 de Viltra 3, nos da una excelente calidad de grano en donde a la hora de vender esto es muy importante. Yo creo que es un punto también bastante fuerte lo que es este material. Tiene una excelente sanidad de tallo. La sanidad de tallo es muy importante a la hora para la safriña, debido a que esto soporta bastante bien lo que es el peso de las pigas y también, como sabemos, en periodos donde si hay muchas lluvias o hay nubosidades, entonces el anclaje de la raíz que tiene este material junto con la sanidad de tallo es importantísimo. Es un punto también bastante fuerte este material. Es un material que se adapta perfectamente a todos los ambientes de la safriña por su excelente estabilidad y también por su alta rentabilidad. Dentro de la marca NK tenemos un portafolio bastante robusto en donde tenemos materiales súper precoces que son el NK4222 y Viltra 3, un material de altísimo potencial productivo también que es destinado para doble propósito, tanto para grano comercial como para encilaje. bastante interesante también en cuanto a la tolerancia de cigarrita. Tenemos también el NK488 Viltra 3, un material bastante rápido en el secado, el dry down que tiene es bastante acentuado, un material bastante, que responde bastante a la inversión. Entonces es uno de los libros más rápidos de lo que es el portafolio NK. Entrando un poco en el segmento de los precoces, le tenemos también al lanzamiento, tiene un año ya sembrado en el verano, que es el NK505 Viltra 3, que es un material de altísimo potencial productivo, también para doble propósito, para grano comercial como para encilaje. Este es un material que hay que posicionar para que el productor que quede romper los promedios de productividad, entonces un material bastante interesante, viene también en la tecnología Viltra 3. Luego le tenemos al Supremo, que ya está hace unos años en Paraguay, el Supremo Viltra 3 es un material bastante de alto potencial productivo, también tiene una alta tolerancia a lo que es cigarrita, un híbrido que se siembra en todo Paraguay prácticamente, por su seguridad, tiene una seguridad muy muy buena, también tenemos la tecnología Viltra 3. Y luego lo tenemos, siguiendo en el segmento de precoces de alta inversión, le tenemos al Status. El Status Viltra 3 es un material que se siembra hace muchos años en Paraguay, y se siembra de norte a sur, esto o este, porque por su excelente estabilidad productiva y justicidad que tiene este material. Un material que se siembra mucho en el Chaco, en el norte, en el sur, en todos lados, entonces es un material que se siga apostando por él, porque él se adapta perfectamente a lo que es el manejo del productor y al ambiente que se le va a manejar. Entrando al segmento de media inversión, tenemos el NK520 Viltra 3, que es un híbrido también de lanzamiento, igual que el 467 NK467 Viltra 3, y el Feroz Viltra 3 también, que es un material del segmento de media inversión, un material para doble propósito, para grano comercial, tiene una excelente calidad de ensilaje, con altos valores de análisis bromatológico, entonces nos permite también sembrar en lugares en donde la tierra de repente es un poco arenosa, un poco mixta, es bastante rústico y se adapta a los climas. Pero el portafolio de materiales genéticos no se limita al calendario de safriña. Existen otras variedades adaptadas a las necesidades del productor paraguayo, tanto para grano comercial como para ensilaje, generando la posibilidad de romper el límite de rendimiento. Les presento también al NK520 Viltra 3, que es un híbrido de lanzamiento, que es bastante versátil, ¿por qué? Es bastante versátil porque es un material que se va adaptando a la situación del productor, ¿por qué? Porque podemos utilizarlo en situaciones de media inversión y de alta inversión, podemos posicionarlo para zafra y de verano y también en safriña, también es utilizado para lo que es el doble propósito que le llamamos, que es ensilaje y para granos comerciales. Es un material que se adapta perfectamente en los ambientes, podemos iniciar en apertura y cierre de siembra. ¿Por qué el NK520 Viltra 3 debe estar en su parcela, señor productor? Por la versatilidad que posee este material. Una versatilidad muy buena que nos ayuda a tener una excelente estabilidad, porque nosotros en realidad no sabemos cómo va a ser la safriña que viene o la safriña próxima. Entonces es un material que se adapta perfectamente a lo que es el manejo que hablé hace rato, y también por la versatilidad que tiene él.